El izquierdo, hombre de brazalete, muy bueno por cierto por los cañeros, le impidieron a los tomateros siquiera tener intención de ir a complejo, batazo grande, la pelota para atrás, para atrás Clase de tabla por todo el jardín izquierdo Eric Farris, se está estrenando como Juan Ronero en esos play-offs Juego nuevo en el Emilio Ibarra Almada Le dio en la cara la pelota Hace explotar el puete el jardinero derecho de los tomateros Estamos empatados a una carrera por bando Ya lo decíamos, era muy débil la ventaja de cañeros que acaba de pasar una tremenda oportunidad Y aquí Eric Farris castiga la pelota y empata el juego a una carrera Así le pegó el moreno Un picheo incómodo que iba hacia adentro Pero antes de que le fuera más incómodo Farris la rebota, la revienta para el Juan Ron que tiene empatado el juego Tremendo tablazo de Eric Farris Después de dos a uno de la pizarra Así ha sido el daño de los tomateros Habían amenazado en la segunda entrada ¡Gracias! ¡Gracias!